El hecho, como siempre, los señores dueños de lo ajeno, pues, llegaron rápidamente asustando, atemorizando a la gente como lo hacen, con pistola en la mano y disparos de una vez. Entonces se trató de una vez que hirieron a una persona de mis pescadores en mi embarcación, atracándose primeramente en una y en el mismo momento en otra, porque había dos embarcaciones ya de los piratas. Y en ese mismo instante ya no pudimos ver ni reconocer a nadie por el motivo de que con pistola en mano y ya teníamos un herido y todo, y dejaron robar nomás porque ya no había nadie. Pasó eso, ocurrió como una hora y pico ahí sacando los motores, inmediatamente por ahí, como quiera, comunicamos medio por ahí a tierra y por ahí ya se dio a saber aquí en la marina y los marinos prácticamente no querían dar ninguna información aquí a las esposas. Se negaron a dar el número de celular de la Capitanía de Manta, ni porque le rogaban, no querían ni llamar y ni tampoco dar el número. Entonces prácticamente hubo ahí un policía de aquí, Puerto López, que lo ayudó. En ese caso él tuvo que rogarle, pedirle el número al señor marino que estaba de guardia aquí, para poder que le dieran el número. Tengo dos hermanos que están perjudicados en eso, pues. Entonces estamos haciendo un pedido a las autoridades que se hagan presentes para ver cómo coordinamos esto y cómo llegamos a un resguardo marítimo. Entonces, pues, porque estamos muy dolidos, estamos muy dolidos. Usted sabe que cuando pasan estas cosas, pues, nos movemos de un lado a otro, pero con un conocimiento propio porque sabemos que no tenemos ese apoyo marítimo. Aquí como vuelvo y digo y hablé en la radio, compañeros, pues, solo aquí dos millas que andan caminando, digo yo mismo estos señores de la Marina. Pero qué lejos, yo tengo las coordenadas, todo aquí cargo, las coordenadas donde contan estos señores que no han llegado y dicen que han estado ahí, han estado ahí donde no han estado y eso es lo que yo digo. Yo anduve, compañero, yo anduve buscando a mi hermano en el sitio donde aquí contan que estos señores han llegado y dicen al Copés y no han estado allá. Entonces queremos conversar, queremos hablar. Ve, aquí está, compañero. Mire, ve, 4302-4105-3900 donde encontramos a mi hermano. Yo anduve todos estos sitios, dos millas, tres millas afuera y adentro y abajo. Yo buscándolo. Yo por eso le digo, yo hablo con méritos propios porque yo lo encontré, señores. Ojalá Dios quiera que tengamos un resguardo marítimo en estos dos últimos meses que faltan, porque en estos últimos meses son los que pasan estos robos. No sabemos si sean de aquí Puerto López mismo, no sabemos de dónde sean, pero queremos un resguardo marítimo, compañero. Tenemos documentaciones, gracias a Dios, tenemos documentos propios de las embarcaciones. ¿Conoce usted, en realidad, son cuántas los afectados? Nueve, nueve embarcaciones afectadas, pues, y Chútica, no han pasado esto, compañeros, gracias a Dios, y en la Virgen no hay ningún muerto. Hay golpeados, golpeados, heridos, heridos, que todavía lo tienen por acá, manavientes, heridos, golpes en la cabeza, el pecho, a mi hermano le hundieron aquí el pecho, le hundieron la costilla, la cabeza casi le parten, un sobrino mío también es la misma cosa. Entonces eso queremos, por favor, las autoridades que se hagan presente. Hablemos de seguridad.